No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Este video es un análisis a fondo de un tema bastante curioso, un tema del cual muy pocos han hablado, quizás sea porque no muchos le han puesto atención o bien porque hay muy poca información al respecto. Pero ¿alguna vez has notado que en muchos capítulos de Boa Esponja nos dan a entender que las rocas tienen vida propia? Este detalle de que las piedras o rocas están vivas en el universo de Boa Esponja, en varios episodios son solamente referencias o indirectas, quizás no las captaste todas, pero hay otros capítulos en donde por lo menos para mí dejan muy en claro este tema. Como ya todos saben, la casa de Patricio es una roca, y aunque quizás no muchos lo hayan notado, hay algunos indicios de que esa roca tiene vida propia, o por lo menos, Patricio de alguna manera u otra está conectado a ella. Pero todo el tema con referente a la casa de Patricio lo explicaré al final del video. Lo primero a lo que quiero hacer énfasis es que en el universo de Boa Esponja las rocas sí tienen vida propia, o bien, las rocas de una manera u otra pueden llegar a tener una conexión con algunos otros seres marinos. Poco a poco entenderán a lo que me refiero. En el episodio 55 de Boa Esponja, que corresponde a la tercera temporada, episodio llamado La Gran Carrera de Caracoles, vemos algo muy peculiar que quizás la mayoría lo tomó a son de broma, pero que realmente aporta demasiado a este misterio. Verán, en ese capítulo, como muchos lo recordarán, Boa Esponja entrena a Gary para la carrera, Calamardo también entrena a un caracol, y Patricio, por alguna razón, entrena a una roca, la cual por cierto se llamaba Rocky. Al final, después de muchas cosas, Rocky, es decir, la roca de Patricio, gana la carrera. En ese punto, lo más probable es que muchos hayan pensado en que Patricio quizás hizo trampa, y él mismo empujó a la roca hasta la meta final para que ganara. Pero lo curioso es que en esa carrera podemos ver que hay jueces, así que en ningún momento Patricio pudo haber hecho trampa. De alguna forma u otra, esa roca por sí sola llegó a la meta. Pero a pesar de que Patricio vive en una roca, y era dueño de Rocky, la piedra que ganó la carrera, eso no quiere decir que él sea el único personaje que tiene una especie de conexión con las rocas, y que él haga que se muevan. Ya que en el capítulo de Boa Esponja, llamado Pizza a domicilio, Cuando Calamardo y Bob están perdidos, constantemente Bob Esponja revela muchas técnicas de unos supuestos pioneros, es decir, de las primeras personas que estuvieron en esa parte del océano. Lo más seguro es que estuvieron mucho antes de que fuera fundado Fondo de Bikini. El caso es que Boa Esponja, en una parte del capítulo, encuentra una roca gigante, se sube en ella y dice que los pioneros solían transportarse en ellas, y efectivamente, él y Calamardo usan esa roca gigante como medio de transporte. Lo cual, una vez más, comprueba de que, de alguna forma, las rocas o bien tienen vida propia, o desarrollan una conexión con ciertos seres marinos. Sea cual sea el caso, algunas de las rocas pueden moverse, y eso es un hecho. Ahora bien, pasando al tema de las casas de los personajes principales, Patricio no es el único cuya casa es, o está hecha, de roca. La casa de Calamardo también está hecha de roca. Solo como dato curioso, les comento que la casa de Calamardo está inspirada en una estatua Moai, las cuales son estatuas ubicadas en la isla de Pascua. Bueno, ya que hablamos de la casa de Calamardo, hay un capítulo, el de la caja misteriosa, en donde se ve una escena en donde la casa de Calamardo intenta ver qué es lo que Patricio tiene dentro de su caja. Y sí, sé que dirán que esto solamente es parte de un chiste, de una broma, que en realidad no estaban diciendo que la casa de Calamardo tuviera vida propia. Pero, con todo lo que te he contado, no es descabellado pensar en que, como esa casa está hecha de piedra, y como ya hemos visto, hay piedras que se pueden mover, entonces bien, la casa de Calamardo también podría ser una de esas piedras móviles. Y esa escena, por lo menos para mí, no solo es algo irrelevante que pusieron, sino una prueba más de que hay piedras con vida propia. Ahora sí, entrando a uno de los temas principales de este video, la casa de Patricio. Está más que claro que esa casa es una piedra, y eso no es ningún secreto, ya que es algo que se dice constantemente en la serie. Y sí, la roca en la que vive Patricio, es decir, su casa, tiene una peculiaridad que nos podría hacer pensar que, o tiene vida propia, o está conectada de alguna manera con Patricio. Esta peculiaridad es que la casa se abre y se cierra sola. Por más que le veamos una bisagra en algunos capítulos, eso no quiere decir que la puerta sea eléctrica o que él es el que la abra. Solo le da más flexibilidad, pero en sí la casa es la que decide abrirse o cerrarse. De aquí también surge la teoría de que supuestamente la casa de Patricio, aparte de abrirse y de cerrarse, también acomoda la arena que está debajo de ella. Es decir, de alguna manera forma muebles de arena, o bien acomoda un espacio de diferentes maneras, dependiendo de la comodidad que quiera Patricio. Y eso por lo menos para mí es falso, ya que si bien en algunos capítulos podemos ver como dentro de la casa de Patricio hay solo un televisor, una lámpara y una tele, en otro capítulo podemos ver que hay solo una cama, y en otro podemos ver que hay muebles de arena y varios cuartos. Pero eso no significa que la casa sea la que hace todos esos cambios. Simple y sencillamente significa que Patricio es el que hace los cambios. De hecho, en el capítulo donde los padres falsos de Patricio van y lo visitan a su casa, se puede ver como Patricio, antes de que lleguen sus supuestos papás, él está limpiando y está haciendo muebles de arena. Esto deja en claro que él es el que mueve, hace y acomoda todo lo que está dentro de su casa. No es que la casa o la roca lo haga. Y sí, aún en este punto sigo diciendo que la casa de Patricio sí es una roca con vida. Pero a la conclusión que yo puedo llegar es que por más que una roca tenga vida o que tenga una especie de conexión con algunos seres marinos, lo más que éstas pueden hacer es moverse o desplazarse, no construir cosas o hacer figuras de arena. Rocky solo se podía desplazar. La piedra en la que se subió Boa Esponja y Calamardo solo se desplazó. La piedra de la casa de Calamardo solo se movió. Y la piedra de la casa de Patricio solo se mueve de arriba a abajo. Eso es todo. Yo supongo que los creadores de Boa Esponja se han de haber basado en el misterio del Valle de la Muerte, aquel fenómeno geológico que produce que cada ciertos años algunas rocas de ese lugar dejen rastro de movimiento, rastros que son de hasta kilómetros. En fin, si quieren saber más de ese tema, ustedes mismos pueden investigarlo por su propia cuenta. Pero a mi punto de vista, en eso, es en lo que se basaron para esta peculiaridad que podemos encontrar en las rocas del universo de Boa Esponja. Si tú quieres aportar algo a este tema, o bien tienes una conclusión diferente a la que se ha sacado en este video, lo puedes poner en la caja de los comentarios, o bien puedes enviármelo a mi correo, el cual está apareciendo. En pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página de Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!